Bienvenidos a una nueva emisión CineMás. Y antes de empezar de lleno, déjenme decirles ¡Felices Fiestas Patriar! Miren, yo vengo de verde, blanco y rojo, muy patriota. Así que disfruten de sus fiestas y por supuesto del puente. Pero estén en donde estén, no se olviden de vivir la magia del cine. ¡Acción! Hoy les tenemos una nueva sección, Inmortales. Y hemos escogido una película que ha trascendido por varias generaciones. Y hablaremos de un personaje de Johnny Tep en Los Piratas del Caribe, el Capitán Jack Sparrow, que por cierto, me encanta. Les vamos a dar la cartelera y pases dobles para ir al cine y mucho más. Pero vamos a ver lo que próximamente estará en la pantalla grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Estén tournando por la Luna! ¡Diode en Clare! ¡Tame en downs! Aquí vamos, Ben. ¿Estás listo? ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Dosuição no tiempo para tenerlo! ¡Es hermos, ¿no? Solo 12 personas se ven estos. ¡No, 1.0-1. ¡Dod. ¡Miscion report! ¡Ay! ¡Me tengo documentos! ¡Ey dice que nunca os deprimen, ¡as! ¡No, yo tengo proof! Houston, ¿cómo se puede hacer el sensor? ¿Has visto? Sí Ya We've been experiencing unexplained malfunctions Look at this Flag's gone Tracks, they aren't ours They lead away from our cycles Mike, you're picking up interference I've never heard anything like it Restoring communication needs to be priority one Without that, we're not going home ¿Qué es lo que está pasando? 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 Pero se equivocaban cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga Frenchie. Lo último que esperaba era convertirse en compañera de Danny, el líder rebelde de los T-Birds. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La pareja de John Travolta y Olivia Newton-John se convirtió en una de las más memorables en la historia del cine. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vaselina no es solo una mirada nostálgica y simple de aquella década, es un homenaje musical excitante sobre la era del rock and roll. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Wow, yeah. Zombies, monstruos, virus malignos fuera de control, alienígenas y hasta gérmenes extraterrestres han sido en los últimos años los responsables de desatar el apocalipsis de la humanidad. Pero ningún director se había molestado en recordar que también está el problema del apocalipsis simio. Si quieres enterarte de mucho más, no dudes en consultar Cinemanía, la revista con más contenido sobre los estrenos de cada mes. ¿Qué tal? Regresamos.